qué hola youtube davison figereo de peluquero campeón de la ufc de peluquero a campeón de la ufc estuve viendo eso hace poquito viendo las imágenes y eso porque las imágenes fueron graciosas da que el tipo era peluquero y ahora mismo tiene un equipo totalmente dedicado a él totalmente dedicado a su rendimiento dentro de la ufc yo creo que este chamaco es un respiro para la 125 libras creo que este chamaco es alguien un poco diferente tiene un poco más de carisma es un finalizador notable el chamaco ha finalizado bastantes peleas y es muy muy bueno para esta división que alguien finalice las peleas y me explico normalmente esta es una división en la que todos los peleadores son sumamente técnicos y al ser tan técnicos es muy difícil que se finalicen y aparte son muy rápidos se escabullen muy rápido todo se va muy rápido entonces son divisiones complicadas ahora bien el tema de que este chamaco haya finalizado y dije que iba a hablar de esto y tengo que hablar de esto y Dana White no le haya dado ningún bono yo espero que aunque sea por la izquierda después que yo tengo hay muchos peleadores que lo han dicho que Dana White da bonos por detrás por la izquierda yo espero que le den un bono aunque sea por la izquierda a este chamaco porque finalizar en una pelea de campeonato no es para nada sencillo para nada para nada porque quería remarcar también el tema y lo voy a hacer muy rápido quería remarcar el tema de que él salió de peluquero y ahora está prácticamente en la cima del mundo en la cima del mundo en su categoría ojo no quiero decir que sea con los más greos ni nada parecido pero en la cima de su categoría es precisamente el hecho lo que quería señalar no es precisamente el hecho de que mucha gente te dice no no si tú no haces pobre ahí tú te quedas y ahí no y este es un tiempo en el que se quiere matar la meritocracia la meritocracia está más vista porque si no tienes oportunidades imagínate cómo lo vas a lograr como que oportunidades las oportunidades te las creas tú amigo las oportunidades las tienes que ir haciendo tú poco a poco por el camino y si hay pero es que yo no tengo tiempo porque tengo un trabajo como voy a sacar tiempo para entonces hacer mma y cómo lo hizo él me puedes explicar cómo sale alguien de la pobreza en brasil siendo peluquero y poco a poco levantando 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 igual que lo han hecho otro montón de gente más aquí no me van a hablar de alguien que vino y descubrió el talento como si fuera un futbolista porque de los futbolistas te dicen eso siempre no es que alguien vino y vio su talento y descubrió su talento ya y aquí y aquí que tiene que irla peleando desde abajo que el chamaco todavía no habla en inglés y aquí qué excusa me van a poner cuál es la excusa para la meritocracia aquí no pero es que ese es uno de un millón y solamente ese uno ha llegado y no sé qué ya es así y qué más la mayoría de la gente va a poner eso que es que suerte que es no sé qué ya ya me imagino los comentarios igual no me voy a meter mucho en los comentarios de este vídeo porque sé que estos vídeos levantan muchas ampollas en la gente que no le gusta que va a hablar de este tema de la meritocracia y este tipo de cosas porque la gente quiere que no que las oportunidades sean iguales para todo el mundo las oportunidades te las haces tú amigo iguales para todo el mundo vete a Cuba si quieres oportunidad iguales para todo el mundo vete a Cuba que vas a tener oportunidad igualita para ti que para el otro con respecto ahora a Brandon Moreno contra Davidson Figueredo es una pelea que ya Dana White dijo que se iba a hacer ahora mismo en diciembre y qué bueno creo que se está salvando bastante las carteleras en diciembre se están poblando de buenos peleadores esto está buenísimo esto me encanta ahora mismo esta pelea creo que se va a meter como coestelar en diciembre y es bestial porque Brandon Moreno mucha gente me había dicho oye viste cómo le robaron a Brandon Moreno la oportunidad por el título y no sé qué y no sé cuánto mira de nuevo meritocracia bueno se te puso complicada se te puso cuesta arriba ve gana como finalizó también Brandon Moreno ve gánala y te la van a dar y mira ya la tienes mes que viene mano ya la tienes mes que viene ahí que la vida es injusta la vida es injusta pero qué te vas a hacer a poner a llorar por los rincones ay mira lo que me pasó no esto no puede ser no te preparas más duro todavía para la próxima pelea y va a llegar un punto en el que no te pueden quitar la oportunidad y ahora no se la pudieron quitar ya está no se la pudieron quitar el mes que viene van a tener ahí a Brandon Moreno esto va a ser una pelea sumamente interesante son como me gustaría que Henry Sejudo regresara para ver enfrentarse al que gane estos dos con un tipo como Henry Sejudo tengo que decir que son sólo 26 añitos no me quiero equivocar pero creo que le da son 26 añitos para Brandon Moreno y esto sí que significa mucho porque es un peleador muy experimentado muy duro en todas partes estoy hablando evidentemente de Davidson Figueredo es un peleador extremadamente duro sea arriba y sea abajo yo creo que es uno de los peleadores más completos que hay ahora mismo en la UFC si lo atacas por abajo te muele y si te vas por arriba también te muele pues el chamaco es bastante bastante técnico entonces es uno de los peleadores ahora mismo que yo creo que deberían de aprender a ver los que están empezando en la o los que quieren practicar un poquito de este tipo de cosas algún deporte y esto que tenga que ver con el combate sobre todo MMA miren a este tipo de peleadores que son de categorías más bajas porque son los más técnicos que hay y este tipo es bastante bastante técnico vieron ayer cómo con la facilidad que le encajó o sea toda la transición que hizo mucha gente no se imagina lo que es esto pero toda esa transición que hizo cómo le metió el brazo cómo rápido enganchó aquí yo creo que también la salida que buscó su oponente no fue la mejor pero bueno yo que sé igual él lo ha hecho otras veces porque fíjense que esto es una sumisión en la que tiene el brazo de por medio es muy técnico a la hora de hacer esto creo que también hay que tener muy específicamente no los brazos finos largos etcétera para que te dé para hacer este tipo de cosas pero lo hizo espectacular lo hizo sumamente bien ahora bien quiero pasar a la pelea de valentina chenchenko valentina como siempre dominó una dominancia total y completa pero quería comentar algo que en lengua inglesa ha sido muy 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 comentado y los que vieron esta cartelera en inglés también quiero que me lo dejen por ahí abajo joe rogan el tema de joe rogan ya a mí joe rogan me cae súper bien es un tipo que admiro muchísimo y todo pero el tema de joe rogan ya varias veces se le ha ido la pinza con los que no son favoritos y en este caso ha recibido muchísimas críticas porque no estaba narrando prácticamente la pelea sino que estaba narrando lo que estaba haciendo nada más maya jennifer maya en este caso porque porque como no era la favorita era como que quería pero ya se le ha ido la pinza en otras ocasiones como por ejemplo en la pelea de tibao con cabiz que mucha gente me escribía a mí o esta pelea cabiz la perdió esta peli cuando yo la vi la he visto 70 veces yo vi a cabiz ganar todo poner la presión hacer todo y es que joe rogan en esa pelea claro después que la escuchas con audio te das cuenta que es que joe rogan se le pira la cabeza y estaba qué buen corte de peso que hizo tiene que escribir un libro tibao de cómo cortar peso no no joe el tipo estaba dopado hasta la coronilla o sea y como comentarista lo mejor que puede hacer con eso es callarte la boca porque tú sabes que ese tipo iba dopado hasta la coronilla no que qué buen corte de peso que qué corte de peso de que el tipo inflado como un psiquitraque porque el tipo estaba dopado hasta arriba vamos iba hasta las trancas pero que aún así perdió y entonces joe rogan estaba con esto y con lo otro y cada vez que te ibas hacía algo y muy parecido pasó ayer con la pelea de maya y esto yo creo que pierde mucho a los fans que son casuales o sea los que llegan por primera vez a ver esto y dicen bueno este tipo está diciendo que esta lo está haciendo bien y yo veo que la otra le está dando 40 estrellones 50 piñazos 50 esto o yo no sé mucho de esto o qué está pasando aquí y esto lo que hace es que los fans casuales se crean ese tipo de mentalidad no que es completamente al revés de lo que está pasando realmente en la pelea miren qué buena derecha como que buena derecha si valentina lo que le estaba haciendo era moliéndola los estrellones que le metió fueron espectaculares tengo que reconocer que jennifer maya le hizo un peleón a valentina cherchenko y aquí bueno mucha gente me va a acusar porque saben que valentina cherchenko es mi peleadora preferida pero es que valentina es técnica arriba abajo o sea ustedes saben lo que es dominar a una chica como jennifer maya que tiene el trasfondo de bolseadora y que encima en jiu-jitsu bueno brasilera brasilera ya está con eso lo digo todo y esta mujer arriba abajo en donde sea supera todas sus contrincantes o sea no se le puede hacer eso un narrador tan famoso y con tanto caché como yo roban estar digamos de alguna manera menospreciando a una peleadora como valentina cherchenko a mí no me parece si bien entiendo que también es una peleadora mi preferida vamos a decirlo así es mi preferida histórica o sea por encima de ronda rousey por encima amanda nune por encima de quien tú quieras es mi peleadora preferida histórica y ahora quiero entrar en eso espero que la próxima pelea valentina cherchenko sea contra amanda nune espero eso la verdad es que aquí hay una complicación y el problema es que amanda nune es más grande bastante más grande que valentina cherchenko ellas dos se han enfrentado dos veces ya las dos veces han sido peleas lindísimas de ver preciosas vayan y veanlas pero el problema grande aquí es que uno es mucho mucho más grande que la otra físicamente hablando entonces claro valentina cherchenko le ha hecho pelea cerradísima que incluso algunos llegaron a decir que valentina ganó la segunda pelea contra amanda nune pero el problema es que yo creo que si no se parta un peso x es va a ser va a ser muy complicado para valentina cherchenko porque muscularmente físicamente etcétera etcétera no está a la altura de amanda nune y amanda nune es extremadamente técnica muy muy técnica entonces yo creo que es la pelea a hacer vamos a ver qué se hace si es que amanda nune baja yo creo que amanda nune no va a bajar ella está muy contenta con sus dos divisiones 135 145 valentina 125 yo creo que nuevamente le va a tocar a valentina cherchenko subir pero creo que es la pelea a hacer porque a quién le vas a poner a estas dos bestias si es que están dominando de una manera descomunal y yo espero que la ufc sea lo suficientemente inteligente como para darle ese empujón que necesita la división de las mujeres espero que la ufc sea lo suficientemente inteligente así que nada por aquí lo vamos dejando gente nos vemos la próxima aventura chao y Gracias.